Tuvimos una reunión con la departamental de Itapú, la coordinadora agrícola en Colonia Unida, donde era una reunión más informativa y también de escuchar las inquietudes de la gente con respecto a varios temas. Entre ellos el tema del premio que el señor Agustín Contra, presidente de Colonia Unida, presentó una matriz de cómo se conforma el premio, los valores actuales y dio una explicación muy clara de la situación y se espera que haya una tendencia a la baja en eso. La recomendación que dio es no apurarse en cerrar, esperar un poco más que se clarifique el panorama, a ver si eso puede ir bajando o no. Hay costos, costos de exportación, costos internos, y eso es lo que está incidiendo en este momento, según la explicación que dio él. También presentamos información sobre el tema de la Comunidad Europea, las exigencias del Reglamento 1115, que con acuerdo o sin acuerdo van a estar ellos aplicando, solo que si aplican como parte del acuerdo comercial va a ser mucho más complicado para los productores paraguayos y creo que sí es una negociación en función a una reglamentación europea, una negociación entre privados y no una ley paraguayana. Ingeniero, con relación a los premios, nos decía que se presentaron algunos costos internos, son los que están influenciando. ¿Podrías citar algunos de ellos para que sepamos qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que está afectando? Porque nos dicen que estaría por el doble de lo que esperan los productores con el trabajo que están realizando ahora en la zafra. Bueno, si me voy a poner la perspectiva del productor, el año pasado estaba en 35.40 y este año está por los 100. Entonces, la preocupación es enorme, más es un escenario atípico, porque normalmente suben los premios cuando suben los precios y se mantiene un rango de margen más o menos razonable. Hoy estamos en un escenario doblemente complicado porque están bajando los precios y están subiendo los premios. Entonces, el descuento es mayor y sobra menos plata. Ese es el motor de todo este malestar y esta inquietud de la gente y este reclamo que estamos tratando de canalizar y ver cómo manejar la situación. Los costos internos, lo que explicó el señor Conrad es el costo de procesamiento en sí, los malos fletes para llegar a puertos que varía de acuerdo a donde uno está ubicado. Y de ahí para afuera está en torno de 50 dólares llegar desde el puerto paraguayo de Itapúa, que son los costos que ellos manejan, a Rosario. Es decir, que está por encima de lo que fue el año pasado definitivamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los otros números? Y bueno, creo que también hay un tema de cómo no hay cosecha, no hay movimiento, y se está especulando un poco. Hay que esperar y no apurarse en cerrar. Porque así como los números que presentó en Colonia Unida, los costos están entre 66 y 70 dólares, costos directos dependiendo de la ubicación. Eso puede variar por el flete. Porque si va a traer un flete a Asunción Ciudad del Este, también te incide diferente a un flete de un silo cerca del puerto. Entonces, son variables que hay que estar analizando y explicando a la gente para que entienda y con transparencia pueda tomar su decisión en qué momento negociar. Ahora, ¿el productor paraguayo está en condiciones de esperar para negociar? O sea, tenemos, por lo menos en lo que hablaron ya, porque ya hablaron en Itapúa, ¿no? ¿Pueden todavía negociar? ¿Tienen donde guardar en el caso de que tengan que esperar más, por ejemplo? ¿Hay espacio para eso? Es que no necesita guardar, puede entregar. Lo que no se apure es en cerrar el premio, porque el premio puede bajar y si cerra con premio alto, va a tener mayor descuento. Si puede aguantar y no tiene urgencia financiera, es mejor esperar. Ahora que tiene alguna urgencia financiera, y va a cerrar seguramente para cumplir su compromiso. Por eso, cada situación es diferente, pero la idea es que en medio de esta incertidumbre y este descontento con el precio alto de los premios, es mejor ser prudente y no apresurarse. Esa es un poco la conclusión que salió de todas las recomendaciones que dio el señor Conrad. Además de Itapúa, ¿hay alguna otra zona del país que ya lo haya contactado a usted expresándole una preocupación similar con relación a este tema? Sí, la mayoría de los departamentos, la gente está queriendo entender qué es lo que pasa, porque se duplicaron los números en relación al premio, y eso preocupa, porque los precios están cayendo y se espera que cuando se refleje en el mercado, si la real situación de Brasil, y eso tiene impacto, tendrían que empezar a subir también el precio. Y lo del premio, en la medida que vaya normalizándose la situación, vamos a ir viendo si se mantiene baja o qué pasa, pero subir más no va a subir, así que es mejor esperar que está la opción a la baja por si sea. Me mencionaba que también estuvieron tratando el tema del reglamento 1115 de la Unión Europea, ¿cómo lo recibieron los productores? Y bueno, ¿cuáles fueron las principales consultas? ¿Cuál es la principal preocupación de los productores con relación a la adaptación necesaria con este tema? Bueno, mucha preocupación por el nivel de exigencias que ponen, que tienen más un ropaje supuestamente ambiental, pero son trabajos al comercio. Eso definitivamente la gente entiende muy bien. Son dificultades operativas que van a poner, que van a encarecer el proceso de salida al mundo y va a terminar incidiendo en menor precio para el productor. Esa es la preocupación. Por trámite, por burocracia y por papeleo, va a subir el nivel de gasto que tiene el productor para hacer todo eso. Y al final, todo el esfuerzo no se va a ver reflejado en un mejor precio. Pero ustedes continúan, ingeniero, como unión de gremios también, ¿no?, en ese diálogo con los representantes del bloque, inclusive viendo qué se puede hacer para aminorar un poquitito el peso que puede llegar a significar para el agricultor paraguayo. Correcto. Estamos trabajando a nivel de gremios de los otros países, gremios afines. Estamos trabajando muy de cerca también con la gente de la Cancillería. Y también se estaba conversando con la gente de la Unión Europea, inclusive le llevamos a hacer una gira por Caguazú para que converse con los campesinos y evalúe directamente del relato de ellos cuál es la situación que están pasando. Ingeniero, con relación al avance de la zafra y hablando justamente de todos los costos que tienen que ver, ¿qué tanto ya avanzó ya el reporte de las primeras cosechas de 23-24? Mira, es muy poco todavía. No llega al 5%. Se va a empezar a acelerar yo creo que la próxima semana. Estuvimos recorriendo un poco y no hay muchas parcelas listas para cosechar todavía esta semana. Así que hay mucho. Y en el norte está mucho más atrasado porque la lluvia se retrasó. Así que va a haber un desplazamiento del pico de cosecha más hacia fin de enero que normalmente suele ser entre 10 y 15 y arrancar con todo y va a haber un retraso.